hola bienvenidos a este canal jardín y huertos yo soy hildegard estoy aquí en el huerto afuerita de el invernadero y tengo que recoger toda esta basura que para mí es un tesoro todas las ramitas hojitas y demás que quedaron de de la poda que se hizo y puedes poner todo esto lindo acá tengo una pila de composta que creo que vamos a voltear hoy para acelerarla y utilizar un poco de ese material porque tengo todas estas ramas te acuerdas que en el vídeo anterior te comenté que quería usarlas para algo y también te comenté que ya no iba a ser más camas de cultivo pues si crees te mentí es que no puedo parar no puedo parar y ahorita vi que aquí tengo un buen espacio para hacer algo con frijolitos y con esas ramas en el estilo hagel culture así que vamos a hacer una cama de cultivo estilo hagel culture o jugo el culture o como se pronuncia que consiste en ir poniendo material abajo troncos más grandes luego troncos más pequeños luego ramitas luego hojas secas así hasta llegar a una capa de composta vamos a hacer tipo una montaña aquí y eso me va a ayudar con la erosión del terreno porque aquí el terreno viene así en bajada hacia allá hacia el río entonces pienso dejar aquí este pasillo que vamos a limpiar muy bien esos troncos pues ya quedaron ahí como también haciendo su labor para parar la erosión vamos a limpiar este pasillo y aquí vamos a construir esa cama de cultivo que quiero hacer ahorita parece que no le da mucho mucho sol pero es que es temprano apenas viene el sol pero si acá llega el sol llega el sol más tardes y yo así que podemos poner frijoles y eso vamos a hacer con esas ramas y con la técnica jug el jug el jug el culture vamos a hacerlo ya empecé a acomodar las ramas de una manera que me sirvan para que los frijolitos se enreden por ellas y la cama va a empezar desde acá aquí está el invernadero desde acá va a empezar yo a venir así hasta aquí estas van a ser las últimas igual y corto estas que están un poco más salidas y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner estos troncos que son más grandes abajo toda la parte de abajo para empezar a hacer la altura que quiero de la cama como la montañita ok te muestro ahí la llevo mira ya puse la mayoría de las ramas bueno de hecho creo que ya puse todas las ramas que voy a usar ahí se va a oír un poco la música del vecino pero bueno te cuento rápido para que veas este paso porque ya quiero continuar y no para la música no puedo hacer nada verdad bueno entonces aquí te digo ya puse los troncos más grandes hasta abajo encima troncos más chiquitos aquí continúe con esta cama te la muestro al otro lado y lo mismo hice acá puse troncos más grandes abajo troncos más pequeños y termine ahí donde termina el invernadero como ves ya salió el sol viste bueno más bien ya dio el sol acá de este lado te muestro esta cama la continué mira con estos troncos porque pues no tenía un tronco como de ese tamaño para cerrar ahí y si tenía estos grandes que estaban aquí que te mostré al inicio del vídeo entonces bueno los integré acá con todo y pues lo que hice fue poner los troncos más grandes hasta abajo y encima las ramas más pequeñas los troncos más pequeños y ahorita voy a rellenar con esa composta que está ahí la voy a utilizar toda en crear aquí mi cama de cultivo hagel culture mi montañita para sembrar encima los frijoles y voy a intentar traerme la jícama mira 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 yo te los quería enseñar desde el otro día ya viste ay ojalá se vea míralos míralos aquí se vienen a matar y se son creo los que se están comiendo los girasoles que te dije que se estaban comiendo las cabezas de los girasoles qué pájaros serán los conoces pues se fueron si regresan te los muestro más ya moví toda la composta ya va quedando la montañita aquí ya quedó ay dios mío el relleno de esta cama que ampliamos y hace muchísimo calor estoy en pleno sol allá andan los helados pero yo más bien voy a tomar una chelita mira salud porque ya con el calor la verdad es que ay qué rico me la merezco deliciosa bueno me voy a tomar mi chelita y ahorita le seguimos falta poner encima una capa de composta más fina para poder poner las semillitas ahí como ves andan esos pájaros que te dije y anda una gallina entonces por eso el escándalo me estoy tomando mi chelita pero mira ya avancé aquí con la jícama lo que hice fue llevármela para allá y traté de enredarla aquí a la rama vamos a ver si sobrevive porque por ahí vi que está lastimado el tronquito bueno la ramita pero bueno vamos a darle chance pero ahorita viendo todo eso descubrí unas zanahorias que están aquí que las hormigas me comieron mira me comieron el coso de arriba entonces yo creo que las voy a sacar porque pues donde no tienen hojas con que hacer fotosíntesis les van a salir más pero yo creo que las voy a sacar para poder limpiar aquí y agregar el material que falta en esta cama que pues se tuvo que remodelar bueno a ver vamos a ver qué suerte tenemos con las zanahorias porque acá el suelo es medio duro pero yo creo que algo sacaremos mira esta gordita pero una ensalada si no sale una acá hay otras pero esas están muy chiquitas yo creo que esas las podemos dejar a ver si les vuelven a salir las hojitas estas grandes de acá es es lo que pasa porque como no es muy profunda la cama quedan chaparronas pero si engordaron así que mira muy buenas zanahorias eso no te cuenta el sol mira ya vamos a sacarlas todas me tengo que rellenar ahí ya de una vez rellenamos y agregamos compost ok ya listo vámonos a terminar la chela porque este calorón hola es al otro día ayer me agarró la lluvia así que ya no pude terminar pero ahorita nos vamos a poner a trabajar en esa nueva cama de cultivo jugo el coche así que bueno voy a ponerme un sombrerito verdad porque está el sol ahí te cuento y nos vamos a terminar esa cama ya puse encima de los troncos la composta y ahora voy a traer un material más fino voy a traer tierra negra la voy a mezclar con un poco de tepecil y con eso voy a cubrir encima para poner mis semillitas ya traje la tierra negra el tepecil aquí está míralo la tierra negra esa tierra es de una zanja que tengo que hacer para que no se me deslave el terreno en las orillas del terreno tengo que hacer zanjas entonces de ahí es donde tengo esta tierra de las zanjas que ya había hecho entonces bueno esta es tierra negra el tepecil y aquí tengo un poco de composta más terminada que la que puse con la que rellené todo allá abajo y yo creo que esta la voy a usar para cubrir las semillitas entonces voy a revolver el tepecil y la tierra negra y lo voy a echar encima de todo donde ya pusimos los troncos hasta abajo más grandes las ramitas más chiquitas la composta esta que no está totalmente terminada que básicamente son hojas secas y pasto seco algo de composta también no tan terminada pero mucho de hojas secas y pasto seco entonces encima vamos a poner esta mezcla y vamos a tapar con esto las semillas entonces primero va esto mezclado semillas una buena regadita es más yo creo que voy a dar una regadita desde ahorita para que eso se vaya asentando aunque anoche llovió bastante así que yo creo que eso ya asentó y bueno pues a trabajar ahorita te muestro como avanzo listo ya quedó voy a ir por las semillas y las voy a sembrar aquí en la loma de la montañita que hicimos donde hay más material pues listo para que la semilla germine la tierra negra revuelta con el tepecil y las vamos a tapar con composta toda la lomita vamos a sembrar frijol de diferentes frijolitos y los vamos a tapar con composta listo negrito tráete las semillas negrito negrito si estos son los frijolitos que vamos a sembrar este es flor de mayo este es mantequilla y este es pinto estos dos no la verdad es que no los he cultivado vamos a ver este sí y los cejotes de este son deliciosos así que bueno vamos a poner esas tres variedades ahí en nuestra nueva cama de cultivo Hagel Culture ya están ahí los frijolitos mira si se ven ahora voy a dar una buena regada ahora sí de plano no me traje la manguera porque pues esto es muy grande y voy a regar bien 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 y voy a tapar con la composta y voy a volver a regar al rato llueve estoy segura pero de todas maneras vamos a darles ya su buena regadita para que quede bien empapado el sustrato y esas semillitas germinen rápido listo ya quedaron sembrados nuestros frijolitos aquí puse el frijol flor de mayo aquí en medio puse el frijol pinto como el pintito y aquí puse el mantequilla y ahí puse mi manguera para que se riegue pero bueno ya voy a terminar nada más de de mojar bien el la composta el acolchado que le puse encima y ya quedaron nuestros frijolitos sembrados por supuesto que aquí vas a ver todo el desarrollo de esta cama de cultivo te voy a ir contando todo lo que va sucediendo vamos a ponerla acá para que me pueda yo despedir pues muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy nos vemos muy pronto chao chao